¡Vamos a ver cómo los miércoles! José Mi, buenas tardes. Hola, querida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues contamos contigo con tu buen hacer y buen saber y conocimiento. Y hoy las portadas de las revistas parece que se ponen de acuerdo. Hay familia real, familia del rey y hay aristocracia en 10 minutos con Luis Medina y su madre, Natia Bascal. En fin, ¿por dónde quieres arrancar? Yo por donde tú me digas, porque eres la jefa y la jefa es siempre la que va. Oye, pues vamos a hablar de lecturas y de hola que vienen en un mismo sentido porque aparece la reina Leticia y sus dos hijas. Y hablamos de esa fiesta de la abuela, de Paloma Rocasolano, y de la polémica foto de Abu Dhabi que, según la revista, desluce la reaparición de la princesa Leonor. Bueno, vamos a ver, para mí es una opinión de la revista y punto. Vamos a ver, en la revista Ola sale en portada la reina doña Leticia acompañada de la princesa Asturias. No es la mejor foto ni de la reina doña Leticia ni de la princesa Asturias, eso está clarísimo. Ninguna de las dos fotografías, ninguna de las dos, los dos personajes está maravillosamente bien fotografiado. Según mí, según mí, saber y entender. Dentro creo que viene mejor reportaje, bastante mejor reportaje. Bueno, le llaman el plan secreto, yo de plan secreto tampoco, porque ellos lo que hicieron fue no moverse de Madrid. Y bueno, siguiendo aquella cosa de que no estaban los tiempos para vacaciones, por el tema de la guerra y para traslados. Y lo único es que, bueno, pues se fueron a Pozuelo a ver a unos refugiados ucranianos. Y bueno, pues a ella le han hecho, a la princesa Asturias le han hecho un plan, digamos, una estancia que hoy mismo está en una conferencia, unos cursos o algo así. Lo que sí os puedo decir es que en la revista Viene también, que ha habido una fiesta, más que fiesta, debió de ser una reunión para Paloma Rocasolano, con motivo de su onomástica, o su cumpleaños, perdón, en casa de su hija Telma. ¿Y no crees, José, que ha habido polémica o que se quiere dividir a la familia en dos después de la foto que vemos del rey emérito y el resto de las hijas? Pero si toda esta familia está totalmente dividida, o sea, es que tú en algún momento has visto a los reyes con sus hermanas. No, 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 yo estoy convencida, yo lo digo por lo que se comenta. No, no, se comenta, pero se comenta mal, o sea, es que no es ninguna novedad, es que cuando hay que dar noticias, se dan las noticias bien. Cuando no se dan las noticias, cuando hay que inventarse noticias. Vamos a ver, las dos hijas del rey don Juan Carlos han ido a ver al rey don Juan Carlos y no está claro si han ido con todos sus hijos o no, pero en la foto, una foto rara, una foto rara, que luego se ha arreglado, porque al principio sale la gente sin piernas y sin pies y en otro ya les han puesto pies y piernas y han pasado las piernas de uno para atrás y las de otra para adelante, o sea, no lo sé, la composición, no sé quién ha hecho eso. Pero que no hay una nueva crisis, Josemi, que ha habido la crisis que ha habido siempre, la separación que ha habido siempre y la relación que ha habido siempre. Vamos a ver, es que yo querría que me dijerais de cuándo es esta crisis. Esta crisis lleva años, años, porque no se ha visto nunca al rey y a la reina con su hermana y sus cuñadas y con los hijos de ambos. Pues tienes toda la razón, no se han celebrado unas navidades, no se han celebrado un aniversario de nada, no han estado, han cometido en ninguna cosa oficial, porque entre otras cosas han apartado a las infantas de buenas a primeras como familia real y ya son una cosa que han llamado, se llama familia del rey, que es una cosa que entienden ellos, pero que el común de los mortales ya no le importa absolutamente nada. Fíjate, la noticia, Josemi, hubiera sido verles a todos juntos. Yo como monárquico me parece absurdo, perdón. Que digo que la noticia hubiera sido verles a todos juntos en una foto. Claro, pero verlos separados no, primero, porque nadie ha ido a Abu Dhabi, a no ser o a donde esté el rey, a Emiratos, nadie ha ido sino las infantas, doña Elena y doña Cristina, en diferentes épocas. Absolutamente de acuerdo. Oye, Josemi, déjame tiempo para que me comentes los detalles, habla la revista Semana, del acuerdo de divorcio entre Cristina e Iñaki. Mira, esto es un divorcio que sería sin problema ninguno porque nadie va a reclamar de nada a nadie y los hijos pueden visitarlo siempre si no existiera una menor que es la princesa Irene o la nieta del rey, que no es princesa, vamos, tampoco aquí se les llama princes, sino la nieta del rey, la hija de la infanta doña Cristina, que es menor de edad y entonces todo esto pues tiene que intervenir, se hace más largo porque tiene que intervenir, me imagino que el estamento de menores, porque esto se firma en Suiza, que es el último domicilio conyugal de ellos. Claro, claro. Y Luis Medina y Nati Abascal, ¿qué te parece la situación? Bueno, Luis Medina y Nati Abascal que han estado en la casa de ella en Portugal y bueno, pues ¿qué van a decir? Claro que está pendiente todo esto de una aclaración, que él se va a presentar a hacer unas declaraciones al juzgado porque se lo han reclamado, se han reclamado y yo lo que sí te digo entre tú y yo es que me parece que esto tiene muy poco recorrido. Claro, es que te iba, quería que abundaras más. Jurídicamente, yo de periodismo sé poco, de derecho es que he estudiado algo más, pero yo creo que jurídicamente tiene bastante poco recorrido. A él le hemos escuchado, José Luis, la cara en la revista sí que parecen preocupados, pero en las declaraciones que ha hecho Luis Medina se le nota tranquilo, dice que lo está y que como tú apuntas tiene poco o ningún recorrido. Pero vamos a ver, si puede haber un disgusto simplemente porque se estropee la lavadora o te quedes sin luz durante una temporada, ¿esto cómo no les va a preocupar? Pues claro que te preocupa, sobre todo te disgusta el momento, sobre todo porque parece que es el único que ha vendido en esa época y ha hecho negocios. Ojo que no estoy defendiendo a nadie, no estoy defendiendo a nadie, pero claro, es el chivo expiatorio, el chivo expiatorio y detrás de esto no hay más que un tema, incluso yo creo que está un poco político, porque de esta manera a ver si de paso nos cargamos al señor alcalde de Madrid y porque esto surgió en el ayuntamiento. En fin, yo de todas maneras ya te vuelvo a repetir que todo esto me parece una tormenta en un vaso de agua. Bueno, pues... Independientemente de que tú puedas juzgar de la manera que tú consideres oportuno el dinero que se haya ganado y todo eso, o cómo se ha hecho la operación. Bueno. Eso, pero delito como tal delito me parece que no existe. Bueno, pues lo iremos viendo. Le ha pedido el fiscal una fianza de casi un millón de euros o casi... Ya, bueno, pero no le pide el fiscal, el fiscal se lo ha pedido a la sala. Ya veremos luego si se concede o no se concede eso. Por lo que dice, lo iremos comentando. Esas y otras noticias que hoy han venido, si te das cuenta, las portadas muy unánimes, muy homogéneas con la familia real, pero desde distintos ámbitos y puntos de vista. Sí. ¿Qué tal llevas lo de las no mascarillas? Porque esto... Vamos a ver, yo llevo muy mal... Aquí no nos enteramos de nada. Yo muy mal lo de llevar mascarilla. Ya creo que tenemos que empezar a normalizar la vida y no estar con la obsesión, con la obsesión, porque al final... Pero llévala, Josémi, llévala, porque todo depende de tantas cosas, de tantas decisiones a nivel privado, que aquí me la pongo y aquí me la quito. En un bolsillo la llevo, claro. Por eso. Eso la llevo en un bolsillo, efectivamente. Porque hoy no la he usado más que para... Pero hoy no ha quedado claro tampoco en la radio. Porque dicen, solamente los trabajadores de la radio. Es que yo soy colaborador. ¿Qué pasa conmigo? Ah, claro, claro. Fíjate, ese es un matiz. Es que todo está, todo está... La letra pequeña. A medias, se puede obligar la empresa. En cualquier caso, en Onda Cero han dicho, hasta el 1 de mayo. Bueno, pues aquí también veremos. En Castilla y León Televisión ya te iré contando, por si vienes a visitarnos a Plató. Yo si quieres, luego hacemos una subasta de la venta de mis cajas de mascarillas, que las he comprado. Ah, bueno, pues hablamos de ello. No sé qué voy a hacer con ellas. Un besazo, querido Josémi Rodríguez. Un beso. Nos vemos la próxima semana.